Música Durante el mes de abril se celebra el día del libro y en ese contexto nosotros este año nos quisimos estar ajeno e hicimos un concurso de escritura, escritura poética, escritura narrativa respecto de nuestro propio colegio, de los sentimientos que suscita nuestro propio colegio pensando en lo que ha significado estar fuera del establecimiento de manera física pensando en esta conexión que tenemos con los estudiantes de manera online y que ha cambiado todas las circunstancias nosotros quisimos enfocarnos en el colegio, en lo que sienten nuestros niños sobre eso y bueno, lamentablemente se nos extendió un poco la fecha por distintas circunstancias, la pandemia misma nos ha tenido un poco complicados también con los trabajos entonces finalmente hoy día pudimos dar clausura a ese evento que nos deja de ser importante porque no es solamente el hecho de la actitud, de la habilidad académica del estudiante de aprender a hacer poesía, de aprender a hacer cuentos sino que también esa calidad que tiene mucho nuestro estudiante que lo hace ser íntegro y que tiene que ver con las habilidades emocionales de poder transmitir lo que sienten, el cómo se sienten o lo que piensan simplemente sobre su propio colegio entonces hoy día pudimos entregarles los premios a estos chiquillos chiquillos desde quinto a cuarto medio de distintos cursos de hecho fue bastante reñido en algunas categorías los lugares porque nos entregaron unos textos muy buenos y tenemos la satisfacción de que al menos este año sí tuvimos alta convocatoria sí los chicos querían participar y nos complicó más las cosas también a los jueces y a la final eso fue lo que amplió el plazo de entrega de los premios y todo lo demás claramente nosotros siempre tenemos la aparente idea de que nuestros niños no leen, de que nuestros niños no escriben y cuando nosotros empezamos a incursionar en esta modalidad online tenemos una vinculación mucho más íntima con los chiquillos porque nos escriben mensajes internos que los demás no ven porque tenemos una vinculación distinta y en medio de todo eso nos dimos cuenta de que tenemos muchos estudiantes que no teníamos idea que escribían y que escriben precioso o que quizás no escriben tan bien pero sí transmiten muy bien sus ideas entonces ha sido todo un descubrimiento esta actividad durante estos meses hay muchos chiquillos que lamentablemente no fueron premiados pero que aún así tuvieron unos textos maravillosos en algún momento esperamos también darlos a conocer dependiendo de los tiempos obviamente pero esto de creer o de subestimar al estudiante de que no es capaz de hacer esas cosas o no le gusta fue erróneo todo el rato porque los chiquillos sí querían hacer textos sí querían escribir y lo piden mucho porque como no tenemos tantas instancias de escritura estas son como las instancias y aprovechan de participar más allá del premio, más allá del lugar el hecho de atreverse a mostrar un texto a presentar un texto que es muy íntimo ya los da como ganadores para mí de hecho los felicitamos a todos por lo mismo y atreverse, pues atreverse hay muchos chiquillos que mandaron textos y esto ya es como dentro del plano quizás un poco más secreto mandaron textos y no se decidieron a participar porque les daba vergüenza y eran textos muy buenos también entonces atreverse, motivarse y seguir escribiendo sobre todo seguir escribiendo porque es una bonita manera no solamente de aprender el lenguaje que es la idea del concurso sino que también es una bonita manera de canalizar tantas emociones tantas cosas que nos están pasando con el tema de la pandemia así que mis felicitaciones a cada uno de ellos mis felicitaciones a los que ganaron especialmente y también a todos los que participaron y a los apoderados que hay detrás también que siempre están ayudando a sus niños y a sus niñas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!